El amor lésbico, este es el tema central de la décimo cuarta edición del Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, que proyectará películas de esta temática del 17 al 27 de noviembre en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura y otras salas de cine en Quito, Guayaquil, Cuenca y Tena. El objetivo del festival es generar espacios de integración social a través del cine, del cinearte, integrar la comunidad heterosexual con la comunidad LGBTI para dar a conocer las nuevas formas de vida. El festival brindará 60 películas entre largometrajes y cortometrajes de géneros ficción y documental realizados por cineastas nacionales e internacionales. Hacemos una convocatoria para que los cineastas interesados o que tengan trabajos de esta temática postulen su trabajo para proyectarse. Este año recibimos más de 250 trabajos, de los cuales el equipo de Visionado tuvo bastante que ver este año para poder seleccionar los 60 que vamos a presentar en esta edición. Al finalizar, se entregarán premios a los mejores trabajos cinematográficos, uno por cada categoría. Durante los 10 días del festival, los asistentes podrán votar por el mejor largometraje de ficción, mientras que un jurado elegirá a los ganadores de las otras cuatro categorías del concurso.